gracias pili animal david ruiz aquí con usted en gente rd en este resumen especial que hacemos para recordarle a la gente todo lo que fue el año 2021 ya en la parte final de este año hemos decidido hacer este especial de navidad mire muchas noticias importantes durante este año pero las muertes de distinguidos y de condotados artistas fue un punto que marcó marcó mucho el arte durante el año 2021 la muerte de johnny pacheco inmortal de la salsa un hombre que creó desde cero prácticamente este ritmo tomando la base de un cubano de 21 llevándolo a este juego que hoy cobrante como sal de la gracia que al hospital intérpretes de lograr la muerte fueron para que johnny pacheco se fue un marco el 2020 y que de ahí adelante este un presagio lo que iba a ser un año con sus altas y bajas otra cosa bueno ya cuando llegaron a tener aventura fuera cabo se como dice popularmente el amor de johnny ventura constituyó un duro golpe para el arte dominicano y la cultura ya que johnny pacheco un hombre de allá que se mantuvo desde la diáspora levantando la bandera y este hombre que desde la república dominicana y llevó por todo el mundo el merengue uno la salsa el otro del merengue entonces fue algo de verdad que impactó mucho luego se produjeron las muertes de los hermanos tabera jorge tabera un veterano de la música de todo tiempo un virtuoso arreglista el profesor señores una leyenda de la música y su hermano víctor tabera también que murió también en condiciones ya inesperadas en el caso de jorge tabera ya tenía aún una situación de salud e inmejable pero si esta gente siempre espera que dure para siempre los hechos bolchonosos en la que se vieron involucrados artistas son muy hechos muy feos por ejemplo el toquicha al tal punto de que por sus letras y por las cosas que hizo para llamar la atención ustedes vieron que hasta en colombia se pronunciaron sobre esto inclusive jeff barbie tuvo que retirar la canción que que hizo con ella porque no aguantó no aguantó la presión de la sociedad colombiana también también el alfa con la quema de sus vehículos y que mucho por aquí un show por allá bueno el alfa le sacó mucho provecho a eso hasta el punto de que ahora está promoviendo un car show con su bugatti y con otros vehículos exóticos que tiene que supuestamente tiene que no podemos garantizar que la música de para que ustedes cambiar un vehículo de esa gama a cada rato para que ustedes imaginen el costo de su vehículo si el alfa decide pasar de un mes con ese vehículo aquí tiene que pagar de impuesto más de 100 millones de pesos o casi 100 millones de pesos entonces ya ustedes ven el costo de vehículo pero eso ha sido lo de los artistas urbanos que roche que roche y su tiradera como psicólogo luego terminó la colaboración y así con el alfa también pasó lo mismo que a veces que una cuando le quemaron el gato y no lo creían porque acababa de venir de hacer un show con con nick y yang y vamos termina que se llamaba de una grabación a la colaboración porque está lo que no te decir que viene el el lobo viene cuando viene los sobre los que no pudieron los huevos al aire la noticia tan musical y con salida fue a pesar que entregaron un merecido tarde a los romeos en el soberano un nuevo al no darle un considerado a maí está o en maí está es una veterana locutora una veterana locutora con 103 años de edad todo el mundo pedía que maría cristina camilo maí está recibiera ese premio bueno pues ellos decidieron en esta ocasión dárselo a romeo que lo merecía pero señores ahí estaba ahí estaba maí está esperando todo el mundo se había hecho la expectativa inclusive se vendió la expectativa de que sí que se lo darían a ella y saltan con darle un premio que prácticamente llamamos de consolación a la trayectoria esperamos que ya este año se lo den pero ya no tiene sentido ya dárselo sería se aplaudería pero no tiene sentido porque inclusive hasta ella pensó que le estaba entregando el soberano y así ha sido así ha sido el año 2021 para él el arte la música señores el grami el grami de sergio valga eso eso dio mucho mucho que hablar el sergio valga ya este con una carrera bien adulta ya y coronarla con un grami después haberse recibido el gran soberano es en todo un éxito y también señores no podemos dejar de mencionar la división de acrobate que ahora que después de en el 2000 de ante la pandemia inclusive no se celebró el soberano bueno pues en el 2021 se celebró muy tarde el soberano pero él provocó la división por inconveniente en las elecciones de ese gremio la división que llevó a que se creara algo para que otra asociación de cronistas de arte así que señores gracias por estar con nosotros yo soy david ruiz esto es gente rd viva expresión de dominicalidad la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom